Los SRT te invitan a un nuevo concierto del ciclo disco escultura con la presentación oficial del disco Aires del Folclore el nuevo trabajo discográfico del músico compositor Juan Pablo Santopolo Viernes 19 de septiembre, 19 horas, Sala Luis de Tejeda, Teatro del Libertador Entradas en venta en Boleterías del Teatro Auspicia, Nuestra Radio 102.3